Música 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 Cómo se danza. Se dañe que se puso el balón. Se dañe que se puede hacer las ojitas. Así es que no lo haremos. No lo haremos como el doctor. Ese es uno que no lo haremos en dos. Que le dañe a la calidad. No lo haremos. ¿Sabes? Es el mejor lugar. Lo que ha dicho es que la familia es diferente. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, un proportion de la futbolica oburnaxterón pareich su alb preaching y su albuka de los demás, paraάel sobre la futbol czym lurencia. En primer lugar, salmanes con el conocimiento de la futbolxa, con su에게 se adun Dominican, como loMartin Mosolskiwe i Ludovic? ¿Cómo será bacteria en el que most retain Periceta? Así, Dios, que en esos tiempos se presenta en el vinagrador de la vida, el Señor de la amor, y, aquí, vamos a pedir, y Trifun y Svevišnje, que nos acompañe el vinagrador de todos los días. Podría haber esperado que el año pasado no se ha convertido en vinagradio, había mucho agua, la ciudad ha sido un poco, y la calidad no se ha convertido. Pero por supuesto que no se ha convertido en vinagradio, vamos a ir más adelante y me pregunto que el vinagradio sea mejor. Para vino dicen que es el único que no se produce. Todos los otros que producen. Vino es un dato de Dios, y a la gente solo es para poder recuperarlo. Vino es un dato de Dios. Necesitamos un poco de juego en el lugar. Un poco de la gente, un poco de la gente, un poco de la gente, un poco de la gente. Es un poco de la gente, como el profesor ha dicho, vino es la filosofía y la felicidad de la comunidad. Si nos encontramos en Berkasov. ¿Esto es la ciudad de Berkasova? ¿Esto es la ciudad de Berkasova? Hay locales rivales, pero seguro que no hay rivales cuando se trata del vino. No hay rivales solo. Por supuesto, creemos que somos el centro de todo el mundo. Berkasova, tengo que decir, Envir a laboratories durante la gente y el gran laughs de initiativesico y con Shitova. Incluso la gente elle y suerte, unaーナヒjera. En la semana de compito escribió a la gente que fuequency, en la ciudad de Berkas. Sí. Era un prospecto y sac molt y coyo, cuando se molestes t Túr. Bueno,lett contributedes a la gente. El mancha de verdad para la gente que queremos construir. Ruth опять que existe en principio y que fue que el presidente de поговор欸 Rodríguego, está en Inадцpowering. La genteArtif谷 y que ha estado en la comunidad de laенитьégeira shorts. en Berkasovo. Era una granja de mejora. En ese momento, en Sao, y dicen que se le responden a su parte de la vida. En algún momento, nos dicen que en Berkasovo debemos ser el centro de este de la vida. Y, y administrativo, recreativo, turístico parte de nuestro pueblo. El comor de este año de vinagre en el Shidu, en Berkasov, es Ljubomir Valentirović. Nosotros hemos apagado a poco a poco a poco de vuestro vino, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, me agradecemos como vinagre y me agradecemos como vinagre y me agradecemos y queremos mucho feliz en este posible y difícil trabajo en este trabajo que nos da mucho gusto en el Krakne. ¿Cómo que? Gracias mucho por el honor. ¿Como está diciendo que yo soy joven en este año, 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 pero en este año, Dios, nos va a recuperar, y hay una y en el vino en el Zubilju. ¿Como los viejos dicen que el pueblo es el tiempo que te espera de la vida, como una mujer. Así es, ahora, ya le digo, tiene la voluntad, tiene la fuerza, el terreno, ¿viste visto? ¿Cuál es el dinero en el mundo? Es un gran roja, en general Merlo y Ružica, y hay alrededor de 550, 600 chupotas, de 100 tipos de sortes. Demir, Capia, Muscat, Afos, Hamburg, Mađaroša, todo lo que está aquí en este terreno. Lecite nos, que en Šidu siempre ha sido un buen vino, en Berkasov, especialmente. ¿Has llegado a unos mejores días y hay intereses aquí y otros mladores para nuevas zasedes? Hay mucho más, pero ¿sabes? Lo que te dije, en Šidu se pide muy bien vino cuando los trajeron de Berkasov. Porque el mejor vino es el Berkasov. Ahora, yo le diría, es un ejemplo de que se les dañan, los niños vuelven a la la la. Vraen a la la la, los terrenes que se ven ahora, siempre estaban todos por la la la. Porque la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Así que la gente tiene mucho tiempo para tener más tiempo para eso, entonces eso se les dañan. Pero, ya le diría, hay de un lado, tres o cuatro años, se vuelven a la la la. y a la vida de tuya, y a la vida de tuya. y a la iglesia de Jesús, y a la iglesia de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!